El Pacto Histórico, la coalición que llevó al poder al presidente Gustavo Petro se enfrenta a una inminente derrota en las elecciones de octubre. Estas son las razones. Las controversias en torno al gobierno, la falta de liderazgo y las disputas internas son los motivos por los que el Pacto Histórico tiene pocas posibilidades de triunfar en las próximas elecciones. El presidente Gustavo Petro ha tenido un duro primer año de gobierno, entorpecido por los escándalos y la parte de resultados. La baja aprobación del mandatario no solo representa un obstáculo para su administración, sino también para el Pacto Histórico, una colectividad que podría enfrentar una contundente derrota en las elecciones regionales de octubre próximo. Petro ganó la presidencia porque el progresismo se unió en el Pacto Histórico, una coalición que abarcó desde la Colombia Humana hasta partidos de grupos étnicos de menor tamaño. Sin embargo, las diferencias de corrientes, tamaño y relevancia entre los partidos comenzaron a ser evidentes cuando empezó la elección de candidatos a gobernaciones, alcaldías, asambleas y consejos. En febrero se estableció que podrían ser aspirantes propios a formar parte del llamado Frente Amplio, que incluye a partidos aliados. Además, según las reglas estipularon que el orden de las listas a corporaciones o candidatos se iba a definir, procurando el diálogo democrático y el consenso. A pesar de las normas, el cronograma y demás intentos para organizar el proceso, lo que ocurrió posteriormente fue un fuerte disenso entre colectividades, juego, amigo y alianzas con sectores tradicionales, pasando por encima de liderazgos progresistas. En todo el país hubo una guerra por los avales y las listas, tanto por la posición como para determinar si ésta debería ser cerrada o abierta. Una de las más fuertes disputas se dio en Bogotá, donde el polo democrático se rompió internamente por diferencias entre el concejal Carlos Carrillo y la dirigencia, encabezada por el expresidente Alexander López. Por otro lado, partidos más pequeños protestaron por falta de representación. La tardanza de los acuerdos hizo que los documentos de las candidaturas se subieran a último momento. En los días finales de inscripciones, la página de la registraduría colapsó, por lo que no se pudieron enviar múltiples avales. En la colectividad estiman que el 30% de los candidatos del Pacto Histórico no lograron inscribirse por dichas dificultades. Otro problema para el petrismo es la falta de liderazgos fuertes, especialmente en las principales ciudades. Gustavo Bolívar, candidato a la alcaldía de Bogotá, es la ficha más opcionada del Pacto Histórico, pero es segundo las encuestas y una alianza entre sectores tradicionales podría derrotarlo en una segunda vuelta. En Medellín, arrasa a Federico Gutiérrez, por lo que el partido independiente del alcalde Daniel Quintero y el más afín al Pacto Histórico podría perder en la alcaldía. En Valle del Cauca el Pacto Histórico se la juega con Ferney Lozano a la gobernación y Dani Rentería a la alcaldía de Cali, aunque no figuran entre los primeros tres en intención de voto. En Barranquilla no lograron tener candidatos propios, departamentos donde se imponen Alejandro Char y Eduardo Verano en La Rosa como candidatos a la alcaldía y a la gobernación del Atlántico. En Cartagena tampoco tienen con quién pelear. Ayer el exgobernador Dumec Turbay sobrepasa sectores progresistas en las encuestas. En conversación con Semana, el representante Gabriel Becerra, uno de los directivos de la coordinación del Pacto Histórico, aseguró que las elecciones regionales no serán el fin del progresismo. A pesar de esto aceptó que se trata de una contienda difícil. El voto regional es más amarrado, no es de opinión. Creo que tendremos más alcaldes, gobernadores, concejales y diputados. Tal vez no en las condiciones que quisiéramos, pero es un proceso que empieza, explicó. Si se suma al escándalo de Nicolás Petro, todo apunta que el Pacto Histórico implementará una inminente derrota en las próximas elecciones. No hay liderazgos y tampoco acuerdos para sacar adelante a los candidatos. Los cerca de 8.500 aspirantes inscritos de la coalición y de los partidos que integran, cargarán con el peso de un gobierno envuelto en polémica y una ciudadanía que pierde liderazgos distintos.